Van a tener que escuchar lo que voy a decir, si no les gusta o se tapan los oídos o se van. Lacra, en la asamblea hay una lacra, algo que es la lacra, una lacra. Esta es la conclusión. A mí los gristicos no me desbalancean. En la asamblea hay una lacra, una lacra, algo que es la lacra. No hay lacra, no hay lacra. No lo llamo, yo no lo llamo porque me quedo un puto pa' Olvide Yo tengo que comentar No, no tengo tiempo, voy a seguir hablando porque aquel que corta la palabra soy yo Tú no tienes sexo, vale Me lo acro A mí los gritos no me dejan la chen Me lo acro En la asamblea hay una lacra Alu es la lacra Alu es la lacra Ay, ay, ay papi Lo que haces es gritar, tú eres un gritón Esa es la conclusión Alu es la lacra Alu es la lacra Alu es la lacra Alu es la lacra